Hola, buenos días. Soy Enrique Ramírez, el fundador de Nomotiv. Somos una plataforma que conecta a empresas que tienen desafíos con ingenieros de todo el mundo. Bueno, ¿cómo funciona Nomotiv? Es muy sencillo. Las empresas publican sus desafíos en nuestra plataforma y los ingenieros de nuestra comunidad proponen soluciones que son revisadas por la empresa hasta que se encuentra la mejor, que es la que se premia. Masisa Lab propone a nuestra comunidad un reto que consiste en el reciclado de todos los recortes y desechos de los tableros de madera que se producen en sus centros de distribución de todo el país. Para ello podéis proponer una o varias soluciones, bien individuales o de equipos que forméis, siempre y cuando las subáis y las mandéis antes del 6 de diciembre. La mejor solución, el ganador, será premiado con 10.000 dólares y la posibilidad de desarrollar el proyecto de la mano de Masisa Lab. Gracias. 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 Gracias.